No pensarás que voy quedando solo, no me vas Sentir que estás y solo pasa el tiempo, solo me vas Tú te vas, yo te invento, quédate De tu piel, me detengo, más y más me pierdo Si me pierdo, piénsame solo, que no pasas el silencio Sueño que tocas, respiro que no lo siento Piénsame solo, que nada queda de mí Sueño que tocas, no lo puedo sentir No olvidarás lo que en mi piel deseo No podrás sentir que estás y solo pasa el tiempo Sueño que tocas, no te vas, yo te invento Quédate, si me pierdo, si me pierdo Con tu piel, me detengo, más y más me pierdo Si me pierdo, piénsame solo Tu voz al silencio, sueño que tocas Despierta y no te siento, quédate solo Y nada queda de mí Sueño que tocas, y no lo puedo sentir Tú te vas, yo te invento, quédate Si me pierdo, si me pierdo De tu piel, me detengo, más y más me pierdo Si me pierdo, piénsame solo, que no pasas el silencio Sueño que tocas, despierta y no lo siento Nada queda de mí Sueño que tocas, y no lo puedo sentir De tu voz al silencio Despierta y no te siento Nada queda de mí Sueño que tocas, y no lo puedo sentir Bendecido Tú te vas, molecule, Studierta y no lo puedo sentir Bendecido Tú se datos